¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin saber te has metido en mí Solamente tú me puedes destruir O salvar dos palabras bastarán Te podré esperar hasta que se evapore todo el mar Pero tú no dices nada Oh no... Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras bastarán Te podré esperar hasta que se evapore todo el mar Pero tú no dices más Tú no dices más Tú no dices más No... Tú no dices nada más No importa que el sol se muera yo Siempre estaré pensando en ti Si la luna llora por amor Yo lloraré con ella por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Y sin tocarte puedo sentirte sobre mí Me hundan sensaciones más allá de mí Oigo tu voz, nos dejamos llevar Dolores con el aire que quiero respirar Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti, estar esperando Me hace daño, no puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti, no puedo estar Esperando, me hace daño No puedo estar sin ti Esa es la bataca de Iván Moreno El bajo del buen Freddy Y es que llegaste a mí Sin que te lo pidiera Con solo sonreír Has roto mi barrera Y he vuelto a sentir Algo que había olvidado Y te culpo solo a ti Por haberme mirado No puedo estar sin ti ¡Pero! Me 뉴스 dirti Una fina memoria para recordar ¿A quién me llevaría mi destino astral? Hermosa compañía para la eternidad No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería a ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería así No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti Y si la noche me cubriera con su manto estelar O si tan solo un fragmento pudiera...